De nuevo estamos amigos con gusto en este lugar De nuevo somos los flyers los que vamos a tocar Saludos a las gorditas la quitan el de olvidar Vamos a tocarles cumbia y ustedes van a bailar Saludos a las gorditas tan lindas como un azor También a las morenitas un beso de corazón Esto es para estar alegre también para disfrutar Cada vez que escuchen esto seguro les va a gustar Vale ya todos este ritmo, sabroso ritmo tropical Agarren todos su pareja, ponganse todos a gozar Este ritmo tan guapachoso, nos vamos a dedicar A este ritmo se olvidan penas, ustedes lo comprobarán Adreno y sabor de los flyers Un saludo para todos los amigos y amigas que nos escuchan De parte de los flyers de tu santa Baile ya todos este ritmo, sabroso ritmo tropical Agarren todos su pareja, ponganse todos a gozar Este ritmo tan guapachoso, nos vamos a dedicar A este ritmo se olvidan penas, ustedes lo comprobarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!